Buenos días a todos. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Manolo y Diáquez, previo al partido del domingo ante el Burgos Club de Fútbol. Cuando queráis, preguntas, Pablo. Buenos días, Pablo Silvestre. Lo primero es saber qué bajas tiene el equipo. En principio estamos todos bien. Es verdad que faltan dos entrenamientos. Ayer había algún golpe por ahí, pero en principio creo que es sin importancia. Así que vamos a ver si podemos estar todos. El rival del domingo es el Burgos, que no ha encajado ningún gol y ha marcado solo dos goles. ¿Cómo esperas el partido? ¿Un partido atascado? ¿Un partido donde el Leganer lleve la iniciativa? Un partido duro. Un equipo que viene con mucha confianza, en una muy buena dinámica. Al final, como es normal, un equipo que no encaja gol se va viniendo arriba. Ellos se han hecho fuertes desde ahí, desde no encajar y luego tienen calidad arriba. Tienen gente para las transiciones. Tienen gente que en un nacido individual te puede hacer daño. Un buen balón parado. Bueno, pues un rival de segunda división de los duros. Y un partido en el que, bueno, nosotros sobre todo tenemos que ser muy fuertes mentalmente. Saber manejar los tiempos del partido, las circunstancias, lo que vaya pasando. Porque, bueno, evidentemente nosotros tenemos tres de quince y es importante que mentalmente estemos fuertes y que no caigamos en la trampa que nos pueda poner el Burgos de intentar que nos desesperemos. Es un partido de ritmo y de paciencia y sobre todo de ser muy fuertes mentalmente. Hola, ministro Javier Martín del Diario. Ha pasado una semana, pero quería preguntarte por la noticia del viernes a vosotros. Nosotros os pilló justo en Canarias de la publicación de los límites salariales de la Liga. Hemos estado todo el verano hablando de límites salariales arriba abajo y de repente se publicó que el Leganes tenía el segundo límite salarial más alto. Ya el otro día en rueda de prensa Chema intentó explicarlo un poco. Más que lo expliques, que entiendo no es tu área, cuando de repente tú ves eso, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué te han dicho en el club? Yo me reí y dije, hostia, aquí se han equivocado. Alguna cifra está equivocada. O el uno o el nueve no van bien. O sea que, no, ya lo explico Chema. Creo que son historias que a mí se me escapan, evidentemente. Yo estoy centrando en lo deportivo, pero evidentemente ese dinero no está en la plantilla del club deportivo de la Liga. En el club te han explicado algo de esto. Te han dicho el motivo de por qué de repente aparecía esa cantidad y no es lo que vosotros habéis utilizado. Bueno, en principio que es un error o que por lo menos no muestra lo que desde luego se puede gastar para la plantilla. Es lo que sé porque además es una evidencia. Habladas ahora de los tres puntos de 15 posibles, siguiente rival, imagino que con el deseo de ganar. Pero en este tipo de partidos, ¿qué es más importante? ¿Ganar o por lo menos puntuar? Es decir, ¿puntuar es tan importante o más de lo que podamos pensar? Bueno, normalmente los empates, los puntos te acuerdas después de haber perdido. Al final ahora dices, joder, si hubiéramos empatado con el Árabes y si hubiéramos metido una contra el Lugo y hubiéramos empatado. Y si no hubiéramos hecho el penalti con el Oviedo y hubiéramos empatado a cero. Y si el otro día empatamos con el Las Palmas, pues tendríamos cuatro puntos más. Y dices, ostras, pues tendríamos siete. Bueno, tú sales a un partido a ganar, sales a un partido a ganar. Jugamos en casa, la gente está con muchas ganas. Bueno, al final, oye, creo que el día del Eibar fue una buena alegría para todos. Bueno, pues nos gustaría en casa hacernos fuertes. Y creo que sería una, bueno, no muy buena noticia en este momento de la temporada. Y un refuerzo importante para el equipo conseguir la segunda victoria consecutiva en casa. Batir a un rival tan complicado como el Burgos, que viene con cero goles en contra. Bueno, pues serían muchas buenas noticias. Ahora que el equipo ya está estable, que ya sabemos los que somos, los que estamos, los que vamos a estar aquí. Bueno, pues yo creo que sería un refuerzo. La gente está trabajando fenomenal. El día a día de la semana ha sido de muchas ganas, de la gente muy metida. Y repito, luego, oye, igual llega el minuto 89 y hemos perdido 0-1. Y te digo que empatar es bueno, pero la idea inicial, desde luego, es ganar. Hablabas ahora de que ya sabéis los que estáis, los nuevos. Ya el otro día Risa, por ejemplo, jugó la segunda parte. Neyou ya está cogiendo minutos. ¿Estás un poco por esa falta de tiempo y necesidad de meterlos, teniendo que forzarles un poquito? ¿Meterles, no te digo, un calzador, pero intentándolo así? Bueno, lo que tal hablábamos, ¿no? Me parece que me preguntaste tú por hacer la pretemporada durante la temporada. Bueno, ya os conté que, por ejemplo, con José Maywall en su día hasta me precipité yo por la necesidad que había en esa zona del campo de no tener a nadie o de tener a un jugador que sabíamos que se quería ir. Bueno, estoy intentando medir bien los tiempos, ¿no? De verles aquí trabajar, ver hasta qué punto están preparados. Evidentemente, los nuevos, si normalmente decimos que casi la pretemporada se nos queda corta para la gente que empieza, pues imagínate el que llega con la liga empezada. Pues la adaptación es sobre la marcha y eso, pues, bueno, a veces te penaliza, ¿no? Bueno, ya te digo que estoy intentando ver un poquito aquí cómo les veo cada día, cómo veo su evolución para poder tomar las decisiones y, sobre todo, intentar no precipitarme y, bueno, y hacer el mejor equipo posible para el partido. Y de los nuevos, Piotr, ¿cómo le estás viendo? No sé si ya está en condiciones, ya está inscrito en la liga, si está en condiciones de entrar en convocatoria, incluso de poder jugar de titular. Sí, le estoy viendo bien. La verdad es que, bueno, evidentemente la semana pasada era muy precipitado. El chico todavía no sabía ni casi ni dónde estaba porque fue todo muy rápido. Bueno, ha completado toda la semana con el equipo y la verdad es que aparentemente no tiene ninguna demanda. Es decir, está bien, está bien físicamente, ha trabajado con todos y, bueno, ya es decidir un poquito en qué momento le veo yo para poder entrar o cuánto, ¿no? Y hablando de peor, prácticamente ningún aficionado sabe cómo juega, no lo ha visto jugar nunca. ¿Cómo le has visto los entrenamientos y qué crees que puede aportar arriba al equipo? ¿Crees que es un delantero goleador, un delantero tanque para bajarlas? ¿Qué crees que es su perfil? Bueno, si es goleador, pues ojalá, ¿no? Esperamos que sea goleador, ¿no? Bueno, es un delantero de referencia, es un jugador de referencia, un jugador, bueno, con un buen juego de espaldas y sobre todo, bueno, pues yo creo que su mayor virtud es el área, ¿no? Es, bueno, tiene un buen juego aéreo y vamos a ver si, bueno, sus características son un poquito diferentes a algunos de los jugadores que tenemos ahí, pues nos ayudan, ¿no? Y al hablar de ganar en casa, las estadísticas dicen que el Leganés a este rival no lo ha ganado nunca, ¿eso supone una motivación extra o es un peso, es una presión? Perdón, ¿no te he entendido? Que a este rival el Leganés nunca le ha ganado. Al Burgos. Nunca le ha ganado, tres, cuatro empates me parece y una derrota, ¿no es esto supone una motivación extra? Bueno, eso habla de lo difícil que es el Burgos para todos, ¿eh? Muy bien trabajado, un equipo muy ordenado, que sabe muy bien lo que tiene que hacer en cada momento. Ellos no se desordenen en ningún momento y luego es verdad que tienen, bueno, han incorporado ahora a Curro del Almería, tienen ahí a Balcarce, a Bermejo del Tenerife, han incorporado a Murat ahora del Elche, es decir, es un equipo que nos puede llevar a engaño, no se aporta a cero, parece que no ataca, no tienen buenos futbolistas, tienen gente arriba que también puede desequilibrar. Bueno, espero un partido difícil y ojalá pues podamos romper las estadísticas, no para nosotros sería, desde luego, muy importante. Creo que lo que digo, a pesar de que el inicio en puntos no es lo que esperábamos, creo que el juego no es tan malo y, bueno, poder conseguir la segunda victoria consecutiva en casa yo creo que sería un gran refuerzo para el trabajo que estamos haciendo. Vamos a pasar ahora a algunas preguntas que nos mandan los medios de comunicación. Comenzamos con Javi Carrasco de Marca. Tengo dos preguntas, dice, la primera, si preocupa estar en puestos de descenso, aunque el equipo esté dejando buenas sensaciones y aún sea pronto. Bueno, es muy pronto los puestos de descenso. Yo no los miro tanto como los puntos o como las sensaciones, pero es verdad que sabemos dónde estamos y que hay que ir sumando. Bueno, ya te digo, ha sido un poquito complicado todo porque, bueno, ya sabemos lo difícil que es que el mercado está abierto con tres jornadas de liga, encima que nuestro mercado ha sido complicado. Bueno, no hemos tenido tampoco un pelín de esa... No me gusta hablar de la suerte, pero bueno, esos momentos que igual podríamos tener algún punto más y estar un poquito más tranquilos. Evidentemente, a nadie le gusta verse en puestos de descenso y los tres de quince están ahí, no los podemos ocultar. Pero también siento que las sensaciones dentro del equipo no son malas, que estamos cerquita de creérnoslo del todo y que una victoria el domingo nos daría un buen empujón porque, bueno, el equipo siente que está haciendo muchas cosas bien y que le están penalizando mucho las cosas que no está haciendo bien. Entonces, desde ahí a ver si somos capaces, ya te digo, el domingo ganar a un rival muy complicado, un rival que nos lo va a poner muy difícil, pero que si somos capaces de superar, yo creo que, bueno, que todo esto del descenso y tal, pues nos lo vamos a poder quitar un poquito de encima. Y la segunda pregunta de Javi. Pareció en Las Palmas que al equipo le faltó un empuje físico para los últimos minutos. No sé si es algo puntual o a algunos jugadores recién llegados todavía les falta un poco de tono físico. No sé si fue físico. Yo creo que acabamos intentando empujar. Es verdad que los últimos diez minutos no hicimos ocasiones claras, pero sí que estuvimos allí, que tuvimos situaciones de balón parado, alguna llegada. Bueno, no lo sé. Es un tema que es verdad que a los nuevos a algunos les puede faltar. Es verdad que, joder, durmís y jugó la segunda parte y llevaba tiempo sin jugar. Bueno, Iker yo creo que más o menos tiene el tono. Bueno, no creo que fuera un tema físico, pero de todas formas estamos trabajando. Esta semana ha sido buena porque al ser tan larga hemos trabajado un día más. Y ya te digo que la semana ha sido exigente, que hemos apretado aquí y espero que cada día estemos mejor. Vamos ahora con la pregunta de Laura Cabrera de Onda Madrid. El Burgos no ha perdido ningún partido, no ha encajado gol. ¿Se antoja complicado abrir la lata? ¿Hay que armarse de paciencia extra con equipos tan fuertes en defensa? Sí, hay que armarse de paciencia. Bueno, no sé si de paciencia, pero sobre todo de fortaleza, sobre todo de entender que seguramente ellos, aunque vengan a ganar, que vendrán, con el 0-0 van a ir bien porque van a entender que seguramente eso a nosotros nos puede estresar, etc. Entonces, bueno, tenemos que gestionar bien emocionalmente el partido. Es decir, un rival que viene de cinco puertas a cero, que desde ahí se lo está creyendo, que seguramente ahí estarán contándose, oye, le gané, tres puntos de 15, tienen que ganar, la presión, vamos a jugar. Entonces, seguramente, ya te digo que con el 0-0 ellos van a estar cómodos y tenemos que ser capaces nosotros también de estar cómodos con el 0-0, de entender que, bueno, que seguramente va a ser complicado y que ojalá metamos un gol en el minuto uno, pero si lo metemos en el 97 vale lo mismo, ¿no? O sea, que es un partido, sobre todo, de mucha fortaleza mental. Muy bien, pues por mi parte es todo. Finalizamos la rueda de prensa de Manoli Viáquez. Gracias a todos.